La diputada nacional por Albacete, Carmen Navarro, ha asegurado hoy que el tiempo de García Pájez se ha acabado porque lleva cuatro años lastrando el futuro de nuestra tierra. Así se ha pronunciado la dirigente popular en rueda de prensa donde ha manifestado que desde el Partido Popular dicen basta ya a las políticas de García Pájez, que afirma están deteriorando la sanidad, la educación, el bienestar social o la dependencia de nuestra tierra. Que el tiempo de Emiliano García Pájez se ha acabado. Que es casi cómico que quieran pedir cuatro años más de gobierno socialista para los vecinos de Castilla-La Mancha cuando llevan cuatro años lastrando el futuro de esta tierra. Cuatro años que han sido desastrosos para los vecinos de Castilla-La Mancha en materias tan importantes como la dependencia, en materias tan importantes como la educación y sobre todo en materia de sanidad. En este sentido la diputada nacional ha asegurado que en materia de dependencia García Pájez ha recortado más de 3.000 prestaciones de cuidado en el entorno familiar. Mientras dice, el Partido Popular aprobaba en los presupuestos generales del Estado la rebaja del 10 al 4% para el IVA de los servicios de los dependientes. Como ejemplo de los incumplimientos de García Pájez, Navarro se ha referido al nuevo hospital de Albacete que afirma que prometió. Pero lo cierto es que lo único que ha hecho ha sido poner 10 metros de césped a la puerta del mismo. La promesa que ha incumplido en mi provincia, en Albacete, como es el hospital nuevo para Albacete que prometió, en el que solo ha invertido 10 metros cuadrados de césped a la puerta de ese hospital de Albacete tan necesario para los vecinos de Albacete y también de referencia en muchas especialidades para todos los vecinos de Castilla-La Mancha. Por ello, la dirigente popular ha dejado claro que el único plan de García Pájez es seguir aferrado al sillón. Así ha denunciado que es el primer presidente que pactó con Podemos y que los metió en su gobierno. A juicio de Carmen Navarro, ese pacto ha convertido a García Pájez en el maestro de Sánchez, exportando su pacto con Podemos como un experimento para el resto de España. Además, ha recordado que García Pájez no ha sido capaz de votar a favor en las Cortes Regionales de las iniciativas presentadas por el Partido Popular en defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Unidad de España. También ha recordado cómo García Pájez votó junto a Podemos en contra de prohibir los indultos a separatistas condenados por delitos tan graves como la rebelión o la sedición. Lo que no podemos consentir es que Pájez pueda aguantar este doble rasero de lo que dice aquí, y de lo que está haciendo aquí en Castilla-La Mancha y de lo que quiere defender en Madrid, lavándose su imagen, desmarcándose del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Cuando él mismo ha sido el que ha tenido a un vicepresidente segundo sentado en su gobierno, que se reunía con Oriol Junqueras, hoy preso, y también cuando ha votado en innumerables ocasiones en contra de la Unidad de España, en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en contra del marco constitucional. Y la última de ellas fue cuando votaban en contra de la propuesta popular de impedir los indultos a los acusados de sedición y de rebelión. Frente a ello, Carmen Navarro ha dejado claro que Paco Núñez es quien representa el proyecto de ilusión y futuro para los castellano-manchegos, porque dice que quiere gobernar de su mano. De este modo, la parlamentaria ha manifestado que Paco Núñez quiere poner en la toma de decisiones a los expertos de cada materia, y también es quien defiende nuestras tradiciones y cultura, así como la libertad de educación, y apuesta por nuestra sanidad, para que dejemos de ser la segunda región con mayores listas de espera quirúrgicas. Quiere gobernar con los ciudadanos, quiere poner en la toma de decisiones de las cuestiones más importantes a aquellos profesionales y a los expertos en cada materia. Quiere hacer de Castilla-La Mancha una Castilla-La Mancha de igualdad y de libertad, la que se pelee por un acceso real a la vivienda, y no un mero anuncio como hasta ahora nos tiene acostumbrados Emiliano García Paje. Quiere hacer de esta tierra el respeto a las tradiciones y a la cultura que es Castilla-La Mancha, y quiere hacerlo de la mano de todos los castellano-manchegos. Quiere apostar por la libertad de elección de centro y de la libertad que tienen los padres para elegir la educación de sus hijos. Y quiere hacerlo también robusteciendo los servicios sociales y, por supuesto, seguir apostando por una sanidad que hoy la tenemos a la cola de todas las comunidades autónomas, siendo la vergüenza de España, Castilla-La Mancha, la segunda comunidad autónoma que más lista de espera quirúrgica tiene de todo el panorama nacional.